¡MÚSICA! ¡Negro C! ¡Chávez, Chávez! ¡Gol! ¡Lo iban a sacar, miralo! Tremenda, y otra vez entre los centrales de Chacarita se filtra un delantero de Almirante, como en el primer tiempo, que había sido Colomir esta vez Chávez. Diagonal hacia afuera, entre Rosso, entre Masuelo, la pelota profunda y Chávez. Qué categoría tiene, ¿no? No se puede tocar este tipo de jugadores. Está Traverroso... ¡Salón! ¡Le quedó a Chávez! ¡Gol! Pero después, tuvo continuidad la jugada. Estaba habilitado Chávez. Estaba habilitado Chávez después. La jugaron por adentro, 3 a 2 el partido. Y estaba vale, eh. Va Chávez, va Chávez, ¿qué te dije? Mirá. ¡Negro! A ver. Lo liquido no, lo liquido no, lo liquido no. ¡Qué golazo, qué golazo! ¡Negro querido, más o menos! Sí, ¡Negro! ¡Gol! 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 Un jugador de otra categoría. No, mal pase de Fredes y de este rechazo. Los dos centrales de Chacarita, abiertos y muy jugados, dejan que escape Chávez. Y si escapa Chávez mano a mano con el arquero. Habitualmente termina así. Más o menos, dice. Más o menos, dice. Cristian Chávez, que estuvo a punto de salir en el partido. Esto lo tenemos que averiguar, eh. Mete 3, es impresionante. Aparece el Gurí, quiere matar. El envío para Chávez. ¡Gol! 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 La pelota del Gurí, ¿no? A ver, cuando parte está habilitado, fíjate. Fíjate. ¿Y quién va con él? Nadie. Lo pierde. No tiene una marca. La soledad de Chávez para cabecear esa pelota. La precisión. Fíjate la comodidad, la libertad, la tranquilidad. Va un zurdo ahora. Tiro de esquina. Núñez, el primer palo. ¡Gol! ¡Gol! Chávez. ¡Gol! ...en la espalda de un defensor. A ver. No, en la cabeza nomás. Era así. Había una imperfección en la defensa. Es doble desvío. Lo primerea Chávez. Se va con pelota y todo adentro. Miren el local. Temperini. Copo. ¡Uy, la dejó corta! ¡Chávez! ¡Gol! 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 Pero que la individualidad podía solucionar todo. Error de Copo. Definición de Chávez. Igualdad de Entandini. Se equivoca. Montero en la entrega. Ibáñez lo pone a correr a Chávez. ¡Va, Chávez! ¡Va, Chávez! ¡Va, Chávez! ¡Cara, cara con Rosso! A ver qué hace Chávez. Enganche, le pega. Chávez. Un enganche. Otro. Alguno que se le acerque. La soltó. Muy bien. ¡Chávez y está! ¡Gol! Juega muy abierto Agropecuario. Un pelotazo filtrado. Chávez. Se encierra. No tiene compañía. Aguanta Barro. Espera que pasa Pata Ibáñez. Mete pase filtrado entre Parnizar y Rosso. Pata le queda. Le pega de primera. Castiga de derecha abajo. Lo gana Almirante. Juega muy moderno Manu Fernández. Guantó el gurí. Se mete en el área. Enganche y puede ser el gurí. Lo metió para Chávez. ¡Buena para Fernández! ¡Colombine! ¡Ah! ¡El gol lo hizo Colombine! A ver la posición. Fernández va a pasar por afuera. Totalmente habilitado. El centro. ¿Dónde está? Mi estimado Lavecchia. Mi querido Lavecchia. Toda tuya. Te la regalo. Viene el gurí. Viene por adentro. Chávez da celalo. Tiene Chávez. Le queda la pelota a Pomelo. Tripodi señores. ¡Al penal! ¡Al penal! ¡Al penal! ¡Quería Chávez! Perfecto. Perfecto. ¡Viene Barrio Nuevo! Chávez. Mirá la que hizo. Chávez. ¡Se mete Chávez! ¡Lo tiene Chávez! Le queda el Chaco Bagusman. La sacó para Chávez. A ver, Negro. ¡Chávez! ¡Enganchó Chávez! ¡Ahí nomás, señores! ¡Ahí está! ¡Ahí está! El centro de García se queda. ¡Giovini! ¡La pelota para Chávez! ¡Giovini! ¡Giovini! ¡Gimeli para Chávez! ¡Aracena! 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 ¡Aracena le da vida! ¡La selección oficial que tenemos! ¡Bueno! ¡Se viene Chávez por adentro! ¡Va! ¡Chávez! ¡Ahí estuvo Chávez! ¡El gurí! ¡Mano a mano, eh! ¡Mano a mano quedó, eh! ¡Mano a mano se cambia! ¡Si pasa! ¡Si pasa! ¡Se le va, eh! ¡Si la cambia todo también, eh! ¡Este Chávez! ¡Chávez la cambió! ¡Chávez! ¡Mirá vos! ¿Vos sabés qué quiso? ¡Quiso cambiarla! ¡Le salió a la... ¡Ameritello! ¡Le queda Vega! ¡Va para Chávez! ¡Miro el arco Chávez! ¡Prefirió con García! ¡Se viene Almirante por la zona de Cortés! ¡El centro va hacia Chávez! ¡Está Chávez! ¡Chávez! ¡Chávez! ¡Ciovini! ¡Este es Dátola! ¡Colombini! ¡Qué buena Chávez! ¡Habilitado Chávez! ¡Afuera! ¡La pelota para el gurí! ¡La mete para el negro Chávez! ¡Lo tiene Fernández! ¡Afuera! ¡Afuera! ¡Seguimos cero a cero! ¡Está metiendo otra vez el pato Ibáñez! ¡Arriba Carotorre! ¡La bajó para el negro Chávez! ¡A las manos! ¡Quedó bollando ahí Longo! ¡La levantó muy bien Longo! ¡Chávez viene! ¡Me gusta esta! ¡Va Chávez! ¡Pomelo va por afuera! ¡A ver! ¡Pomelo lo tiene! ¡Está polozada! ¡Otra vez Pomelo! ¡La busca Chávez! ¡Chávez va! ¡Se frena Chávez! ¡Sigue Chávez! ¡Pasó el negro! ¡Sigue Chávez! ¡Chávez! 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 ¡Justo! ¡No taparon! ¡Iba a ser un brazo! ¡Estaba derecho para Varela! ¡Varela larga! ¡Y allá va Chávez! ¡Chávez para Batallini! ¡Se mete Batallini! ¡Gagliardo abajo! ¡Se equivocó! ¡Recupera la pelota! ¡Dátola! ¡Gritaba Chávez! ¡Va! ¡Pomelo que nos llega! ¡Mirá! ¡Vos sabés que se quedó el arquero! ¡Por eso va Pomelo! ¡No va a llegar Castelli! ¡Barrio nuevo! ¡Chávez con Colombo! ¡La peina! ¡Chávez habilitado! ¡Pomelo! ¡Esto es gol del gurí! ¡El gurí! ¡Otra golpe de Guzmán! ¡Batallini! ¡Chávez! ¡Chávez! ¡Se lo juega el negro! ¡Chávez! ¡Chávez! ¡Entre dos pasó! ¡Falta de Arce! ¡Ahora sí el negro Chávez! ¡Se viene Chávez! ¡Sigue Chávez! ¡Amaga Chávez! ¡Sigue Chávez! ¡Buena pelota! ¡Va Varela habilitado! ¡Centro está Colombini! ¡No pudo! ¡Ah! ¡No se puede creer! Perdió la pelota Gravi ¡Robo viene acá al virante! Fica Guzmán bien abierto ¡Va hacia afuera! ¡Es muy buena para García! ¡Llega García! ¡García! ¡Y está! ¡Va saliendo Masuelo! ¡Masuelo! ¡Mirá lo que hizo Masuelo! ¡Chávez! ¡Colombini! ¡Chávez! ¡Sí! ¡Viene el gurí! ¡Tiene el segundo! ¡Otro regalento el gurí! ¡La juega para atrás el Pipe! ¡El rebote Chávez! ¡No pasa el peligro! ¡Chávez! ¡Marcado por Arce! ¡Que ya está amonestado! ¡Chávez! ¡Llega Ramos! ¡Ramos en el área! ¡Ramos atrás! ¡El cierre Ramos otra vez! ¡Colombini! ¡Enganchó el gurí! ¡Chávez! ¡Buena pared el gurí! ¡Centro! ¡Está! ¡Luxero de esta manera! ¡Es el único día de la Primera Nacional! ¡Y va Chávez! ¡Y claro! ¡Y va Chávez! ¡Y va Chávez! ¡Y Colombini por afuera! ¡Y quiere por adentro! ¡Vélez Chávez también! ¡En la salida! ¡Almirante con el jugador! ¡Víctor Ramos! ¡La tira larga! ¡La aguanta el negro! ¡Este Chávez! ¡Enganchó! ¡Qué bien que la hizo para Fomero! Fomero va enganchando Cabrera ¡Ojo! ¡La presiona Martínez! ¡Le queda Chávez! ¡Lo tiene ahora sí! ¡Ibañez! ¡Afuera! ¡Afuera lo querró Ibañez! ¡No llega Lucero! ¡Dátola! ¡Y entonces Chávez! ¡Acompaña por el medio Colombini! ¡La bajó bien Chávez! ¡Le queda la pelota Núñez! ¡Y la cambia! ¡Va Vega! ¡Pero Núñez! ¡Enorme campaña! ¡La tiene Chávez! ¡Chávez que la va aguantando! ¡Chávez que pasó! ¡La hizo bien! ¡Atención! ¡La tiró muy larga! ¡Pero va a llegar Fomero! ¡Sí! ¡Ganaron y perdieron ambos! ¡Está parejo el tema! ¡Aquí está Chávez! ¡Chávez! ¡Negro! ¡Mano a mano! ¡Va Chávez! ¡Mano a mano! ¡Se va frenando Chávez! ¡Qué alegoría! ¡Var! ¡Si la hacen bien! ¡Si la hacen bien! ¡Está votando Miles! ¡El que sale Guzmán! ¡El que la tiene es Núñez! ¡El pelotoso largo de Núñez! ¡Chávez! ¡Lo atendió a Balboa! ¡Tiene el balón Chávez! ¡Dite atrás! ¡Quieres! ¡Mete bien el cuerpo! ¡Chávez! ¡La hizo bien para Fomero! ¡Atención! ¡No la descarta! ¡Viene Matérez! ¡Este es Chávez! ¡Dale! ¡Atención! ¡Atención! Se viene Mater, Chávez. Guzmán, cayó, falta de... La pide, la reclama, otra vez Monzón la metió para el Negro. Chávez, va, viene venta, Chávez para... ...Spareira... ¡Mete Mater! Le queda Chávez, viene Chávez, aguanta bien el Negro. ¡Si, gol Vanta! ¿Cuántamente inteligente el Negro? ¡Lo calaba Benítes! viene el centro, sale el arquero muy bien Martínez, después la baja Chávez y ahora a correr con Guzmán la réplica con Chávez se viene Almirante, allí la tiene Chávez vuelve muy rápido Chaco Forever Chávez al medio